Las familias pueden aprovechar la primera expocasa del año para cumplir el sueño de tener una vivienda, pues el Sistema Financiero Nacional cuenta con más de 100 millones de dólares para créditos hipotecarios, 77 millones de estos aportados por el BESI para fideicomiso. Las expectativas del año pasado se cumplieron porque alcanzamos 2.600 viviendas y para el 2023 estamos con las expectativas a 4.000 viviendas entre viviendas de interés social y viviendas de segmento medio y alto. Trabajamos de la mano con el CADUR para promover y facilitar el financiamiento a las familias nicaragüenses. Los invitamos a que nos visiten este 24 y 25 de marzo en el Centro de Convenciones del Crown Plaza, donde nuestros ejecutivos los estarán esperando. También pueden visitar el stand del Imbur y solicitar un bono de 2.000 dólares para la prima de las viviendas de interés social, además de una tasa preferencial del 7.25% por 25 años. También tenemos 23 proyectos urbanísticos que andan en el rango de 40.000 a 100.000 dólares hasta 200.000 dólares que también van a estar presentes en la feria. La meta para este 2023 es construir unas 4.000 viviendas a nivel nacional, siendo carretera Masaya y Ciudad Sandino nuevos polos de desarrollo urbanísticos en Managua, seguido de San Juan del Sur en el departamento de Rivas, con mayor auge por la construcción de la carretera costanera. Tania Sirias, TV Noticias.